es tratar de evitar tanto consumo y tanto desperdicio. El desperdicio viene en dos caminos. Puede ser el primero, sin duda alguna, lo que va en la red pública, las fugas. En eso ha ido avanzando, seguimos renovando redes hidráulicas, tenemos planeados ir renovando redes. Y ojalá que esto se convierta en una política pública a lo largo de todas las administraciones para que vayamos elevando la eficiencia física. Ya pasamos de un 39% de hace tres años y medio a un 61% al día de hoy. Y esa es una buena forma. La otra forma, pues es sin duda alguna, que los usuarios hagan lo mismo en sus casas, que los usuarios hagan un horario racional del agua. Y como ejemplo, voy a poner algo muy sencillo. El pasado mes de enero, que bajaron las temperaturas, apagamos nueve pozos. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues no estábamos extrayendo agua de nueve pozos. Y eso es algo positivo, que significa que de algún modo, pues hay cierta recarga de mantos freáticos cuando se deja de extraer. Entonces el camino creo que es el, independientemente de la gestión y seguir avanzando con la obra y la planta potabilizadora y la gestión de otras fuentes superficiales, como pudiera ser la Tunal 2. Bueno, independientemente de eso, tenemos que avanzar en la eficiencia. Porque acá no vamos a contraer más agua si la vamos a tirar o la vamos a desperdiciar. Bueno, aquí en lo que es aquí en la Manchurrana, nosotros tenemos una extracción de alrededor de 2.400 litros por segundo. De esto, estamos estimando que entre lo que se va a via fugas, lo que se desperdicia en los hogares, en los consumos excesivos, pues prácticamente estamos hablando de alrededor de 1.000 litros por segundo. ¿Qué bien? Sí, lo que demuestra, lo que demuestra que si apretamos en esta estrategia de optimizar el uso, de cuidarla, de que todos reparemos las fugas fuera, dentro de los hogares, pues bueno, sin duda alguna vamos a dejar de extraer tanta cantidad de agua y alcanzaría para todos. Entonces tenemos que apretar eso, porque como dije hace un momento, bueno, ¿qué ganamos contraer agua de presas y de construir más presas? Si vamos a seguir tirándola o desperdiciándola, yo creo primero, primero hay que ser más eficientes, optimizar nuestros usos, ser más cuidadosos y luego ya pensar en tener más agua.